Eres Eres Todo para mi No se que haria Sin ti Jesús Todo Me lo has dado Y yo Te canto a ti Mi alma Mi voz Mi vida Y mi corazón Todo te entrego Mi alma Mi voz Mi vida Y mi corazón Todo te entrego Jesús Mi vida Mi vida Y mi corazón Todo te entrego Todo te entrego Mi alma Mi vida Y mi corazón Todo te entrego Mi alma Mi voz Mi vida Mi vida Y mi corazón Mi vida Mi vida Mi vida Y mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi alma Mi vida Y toda la vida